La segunda participante a nuestra belleza latina 2015 traje fantasía presentación regional La segunda participante a nuestra participante a nuestra participante a nuestra participante La segunda participante a nuestra participante a nuestra participante a nuestra participante La segunda participante a nuestra participante a nuestra participante a nuestra participante Mi nombre es Claudia Isha Martínez Cabrera Soy su candidata Número 2 Representando A la diosa A la diosa de la selva Mi traje de fantasía Está confeccionado Con plumas Horas y pedrería fina Representando A la flor y la fauna Del Estado Verde de México Chiapas Chiapas presenta Una gran diversidad Climática y biológica Algunas de sus zonas Han sido declaradas Reservas de la biosfera Por albergar a diferentes tipos De especies, animales Y vegetales Así mismo existe Una gran variedad de vida animal Especialmente Reptiles Entre la fauna existen Aves acuáticas Boas Cocodrilos Tuganes Y el jaguar El felino más grande de América Y el tercero en el mundo Y el tercero en el mundo Cláudice ¿Cómo puedes amarte a ti mismo Sin antes amar A nuestro planeta verde? Cuidemos la naturaleza Para un mejor futuro De nuestros hijos Muchas gracias ¡Viva México! 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 Martínez Cabrera